Muy buenos días, empezamos otro grupo más, mucha suerte hoy día con la baraja española veamos que le sale a los primeros, a los últimos cuatro signos del día y sale Sagitario dándole la espalda al 2 de espadas y al 9 de oros esto indica como que te van a querer vender algo y tú vas a decir, no quiero entonces, ¿a qué mira? sobre todo al 2 de bastos cuidado con malas decisiones Sagitarios porque veo que por ahí hay algunos problemas también si tienes hijos o enfermedad para los hijos de Sagitario de repente algún poco de frío, muchas cosas heladas o algún susto que puede de alguna forma traer este pequeño problema de salud entonces en el lado económico mira más espadas no me reniegues Sagitario porque eres especialista renegando todo el día paz y tranquilidad en el hogar, no quiero violencias vamos con los amigos de Capricornio Capricornio salen dos mujeres enfrentadas una con la otra mira, dos mujeres enfrentadas y esto habla sinceramente como que viene algún tipo de situación difícil pero al final como que se lleva un acuerdo mira, un haz de oro sobre estas dos mujeres que primero se sacaban el ojo entonces acuerdos, convenios, concesiones, algo favorable para los amigos de Capricornio de repente algo que va a salir a tu favor y te va a ayudar a la persona que no te caiga bien y vamos con Acuario, Acuario sale con el dos de copas, sentimientos, amor en tu cabeza alguna deuda que vas a poder lograr pagar y sobre todo los hijos a los pies, le dan la espalda a enemigos ocultos y mira, sobre todo, si tenías que pagar alguna universidad o están estudiando o quieres terminar tu carrera es buen año para que lo logres porque sales con triunfo para los militares, ascenso y por último, Pisces sale con el cinco de copas, el dos de oros y sale aquí con el caballo de espadas esto habla de relaciones, sentimientos, muchas reuniones, mucha gente es un día bastante entremezclado entre mucho ajetreo te veo de un lado para otro y sobre todo en cuestión de trabajo en noticias que van a ser favorables cuidado con un peligro de accidente, algo pasando a las cinco de la tarde